Hey Watapex gente, ¿cómo están? Hoy les traigo este truco, o mejor dicho mecánica, que veo que no se ha comentado mucho y es la forma de tener Juggernaut en Black Ops 4. Esto en cualquier mapa de zombies de su elección. Evidentemente no tenemos el chesco de Juggernaut en este juego, sin embargo podemos tener un equivalente o una mecánica incluso mejor. Lo único que debemos hacer es equiparnos la ventaja de propuga ganadora. Construir el escudo independientemente del mapa en que estemos y traer el escudo opuesto. Una vez que hagamos esto, seremos invulnerables a todo daño. Esto porque el escudo absorberá el daño por nosotros mientras lo tengamos equipado. No cuenta si lo tenemos en la espalda. Debemos tenerlo equipado con LV en Xbox, o L1 o creo que es L2 en Play. La verdad es que al principio yo veía muy inútil esta mecánica, pero una vez que descubres cómo sacarle provecho se vuelve muy útil, ya que te puedes equipar el escudo en momentos de crisis para salvarte de una muerte segura o simplemente combinarlo con resistencia y dar vueltas con el escudo equipado, que es lo que yo hago para subir rondas. Un video muy sencillo, pero con un tip super útil que espero les sirva. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!